Franco Escamilla ventila pasado de José Luis Reséndez, quien lo tachó de machista. Franco Escamilla arremetió contra todos aquellos que pidieron cancelarlo por un chiste calificado como machista, incluido el actor José Luis Reséndez, el comediante acusó a José Luis Reséndez de doble moral por criticarlo. Franco Escamilla exige respeto para sus hijos y esposa, a quienes los han insultado por su polémica. Luego de la controversia en la que se vio envuelto por su chiste sobre las cosas que deben hacer las mujeres para hacer felices a los hombres, Franco Escamilla se le va con todo el actor José Luis Reséndez, quien fue uno de los primeros en atacarlos, así como en contra de todas las personas que se metieron con su familia. A través de un capítulo reciente de su podcast, Toy Aburrido, el comediante tocó el tema de su reciente polémica y habló sobre el meme que compartió Reséndez, el cual decía que pronto le llegaría su Will Smith, haciendo alusión a lo sucedido en los Oscars del 2022. En este tuit, él sugiere que, a todo Chris Rock, le llega su Will Smith. Estoy seguro de que, en su mente, dijo, me estoy mamán, qué creativo que soy. Suena a amenaza, amigo, parecer ser alguien que quiere ser mi Will Smith, manifestó.